El sueño de los hinchas hoy es ganar la Copa Libertadores y después ir a Japón. Mi gran sueño, como debe ser de todos los hinchas de Colón, es verlo Colón campeón de primera, que toda la Argentina te pueda ver campeón Colón. Y bueno, en la final de la Copa del Mundo quiero que esté adentro de la cancha, por ejemplo, 12 jugadores, que serían Elberto Pascuti y Pablo Solchaga. La final, que sea con el equipo más chico de Argentina y que es posible que no traiga hinchada, porque no va a quedar chico esto, nos queda chico siempre. La final, la verdad, la quería jugar contra el Inter, contra el Inter donde está Cucho Cambiazo. Y que el jugador que haga el gol me regale la camiseta y yo tenerla como recuerdo para toda mi vida. Es un sueño que, si Dios quiere, estamos cada vez más cerca. Antes de decir mamá, dicen Colón, los chicos acá.